Hay mucha intensidad. Tras una jornada de cinco horas, el presidente del Banco Central de Honduras, Marlon Tábora, presentó a miembros del COEP y a la Junta Directiva y asesores de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés los avances en la macroeconomía nacional. Ver de qué forma podemos ser muchísimo más eficientes, precisamente para atraer más inversión y mayor generación de empleo. El rechazo de los empresarios a lo que denominan cargas impositivas fue el plato fuerte de la reunión. Es bastante triste que el gobierno, a raíz del 1.5%, que ha sido bastante rígido en no eliminarlo, ha motivado mucho el contrabando. Teníamos ya varios años de que no había contrabando, hasta que apareció el impuesto del 1.5% se volvió a motivar el contrabando para Guatemala. Lo que ocurre es que se tasan los dividendos que distribuyen las empresas. A los accionistas. Y cuando ese dividendo es otra empresa que a su vez vuelve a distribuir ese dividendo, entonces se paga dos veces y eso lo consideran doble imposición. Y ese es el reclamo que estamos escuchando. Tábora respondió a los señalamientos, diciendo que la reforma tributaria era indispensable, pero que intentan que las modificaciones no interfieran en la competitividad de las empresas nacionales. Enfrentar de manera coordinada lo que sería el proceso de reforma eventualmente para promover la simplificación tributaria y la ampliación de la base tributaria, porque por otro lado tampoco podemos descuidar el tema de la recaudación fiscal, sobre todo conociendo la situación macroeconómica del país, pero eso tampoco puede ir en detrimento directo de lo que es la inversión y el desarrollo del sector privado. Según el Banco Central, Honduras ha experimentado un crecimiento económico de 3,5%. La cifra está muy por debajo de otros países de la región centroamericana. Sin embargo, implementan estrategias para alcanzar una progresión mucho más equitativa. En tanto, la alarma de los empresarios radica en el déficit de la balanza comercial. El país ha rebasado y elevado las importaciones. Estamos realizando importaciones en el orden de 9.000 millones de dólares y exportando 4.500 millones de dólares. Nos estamos excediendo en 5.000 millones de dólares y esto tenemos que financiarlo con remesas, financiarlo con endeudamiento privado. Ante el abismo de factores indispensables para mejorar la economía nacional, parece ser que atraer la inversión y mejorar la generación de empleo es la pieza clave en el rompecabeza que intenta armar el actual gobierno y la empresa privada para lograr el añorado progreso y sacar a Honduras de la lista de las naciones más empobrecidas del mundo. En cámaras Miguel Matute, Ani Gutiérrez, Noticiero Campus Televisión.